Que chimba sos Ah, María, mi amor Ah, María Alicia, otro temita fue Otro poste, mi amor El cantante del gueto No, no, no Perriamos hasta bien rico Yo me la paso imaginándote Mi amor, tus besos nunca los olvidé Las canciones que te gustan las puse en el bose Recordando que tú eras mía Sé que en la calle no te quieren ver conmigo Pues te propongo que lo hagamos escondido Yo hablándote al oído No es suficiente, solo una noche contigo Deseándote y buscándote Toda la noche cuando tomo yo pienso en usted Yo escribiéndote, tú ignorándome Dime si te acuerdas como te toqué Desde hace tiempo que no testea Y sube fotos pa' que la veas Deja el orgullo y la pelea Sabes que te quiero aunque fui gonorea Lleva mucho tiempo aquí sentado en esta habitación Escribiéndote canciones Te fuiste lejos sin dejarme ninguna explicación A tu nombre un par de blones Deseándote y buscándote Toda la noche cuando tomo yo pienso en usted Yo escribiéndote, tú ignorándome Dime si te acuerdas como te toqué Subí una foto y veo mis intenciones Me dijo recoge mi traje de doblones Prefiere caminar y que le cante canciones Pa' que Mercedes con ese culote Y cuando se suelta, más me calienta Yo le creo que me mienta Metí en el mundo dando vueltas Pero en la cama te veo en cámara lenta Yo me la paso imaginándote Mi amor, tus besos nunca los olvidé Las canciones que te gustan las puse en el pose Recordando que tú eras mía Sé que en la calle no te quieren ver conmigo Pues te propongo que lo hagamos a escondido Yo hablándote al oído No es suficiente solo una noche contigo Deseándote y buscándote Toda la noche cuando tomo yo pienso en usted Yo escribiéndote, tú ignorándome Dime si te acuerdas como te toqué Dímelo, soy Ryan Castro con Sokina Delieto, amor